Ay, yo no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas, un día me amas, luego te olvidas No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas Ay, yo no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego te olvidas No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo Por eso vienes, vienes y te vas 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 Música Eso Como el sol que hace brillar tu pelo Como la luz que alumbra tu cara Como el aroma a tierra mojada Mientras duermes posada en tu almohada Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Mientras tú me lo permitas Como el sol gris que no molesta Como la luz que alumbra tu cara Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Mientras tú me lo permitas Como el sol que no molesta Como la luz que te alumbra Música 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 Parte de mí, mi volantín, parte de mí, mi volantín, mi volantín. Parte de mí, mi volantín. Parte de mí, mi volantín, parte de mí, mi volantín. Parte de mí, mi volantín. Niña Chay, dijiste que me querías. Niña Chay, ¿por qué me mentías? Niña Chay, dijiste que volverías. Niña Chay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida. Si tu amor me pertenecía. Niña Chay, dejaste mi alma herida. Niña Chay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida. Si tu amor me pertenecía. Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero. Niña Chay, cuánto te amo. Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay, vuelve. Si tu amor era mi vida. Si tu amor me pertenecía. Niña Chay, niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay, vuelve. Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay. Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero. Niña Chay, cuánto te amo. Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay, vuelve. Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero. Niña Chay, cuánto te amo. Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay, vuelve. Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me vas a hacer sufrir, pero no vuelvas si te vas a marchar. Gracias por ver el video. 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 A estos días. Ya estás lejos. Gracias por ver el video. Es muy difícil. Cuando te busco. De mi soledad. Tú no estarás. Me dejarás. Sin tu amor. Sin tu amor. Sin tu amor. Sin tu amor. Es muy difícil. Es muy difícil. No estarás. 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 Gracias por ver el video ¿Por qué llegaste tarde? Mi mamá me hizo hacer cosas, tú sabes Siempre que le digo que voy a salir contigo me hace hacer muchos quehaceres A propósito, tu mamá no está de viaje Sí, pero me había olvidado decirte que llegó Lo siento, la próxima vez te voy a comentar Que mi mamá llegó Te miro a los ojos como si no supiera Escucho tus palabras como si no supiera Que afuera te espera un hombre como una cualquiera Mientras me dices que me quieres como si te creyera Y yo como si no supiera Y yo como si no supiera Solo te soporto porque soy preso de tu carne Ya llegará el día en que yo te diga Que no te necesito más en mis días Que ya me cansé de soportar tus estúpidas mentiras Mientras yo como si no supiera Y yo como si no supiera Que haces el amor con otro hombre Y de mí como de un tonto se me esconden En el silencio se ríen De mi nombre No sabes que lo sé Y solo espero Que el tiempo te borre De mi mente Cuando encuentre otro amor En mi vida De seguro curará Mis heridas Pero jamás creeré en otra En mi vida Mientras yo Como si no supiera Y yo Como si no supiera Sé que haces el amor Con otro hombre Y de mí como de un tonto Se me esconden En el silencio se ríen De mi nombre No sabes que lo sé Solo espero Que el tiempo te borre De mi mente Cuando encuentre otro amor En mi vida De seguro curará Mis heridas Pero jamás creeré en otra En mi vida Mientras yo Como si no supiera Y 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 yo como si no supiera Le tengo miedo al dolor Y yo como si no supiera 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 Ay, yo no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidás Un día me amas, luego te olvidás No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Ah, yo no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti Yo soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidás Un día me amas, luego te olvidás No sé si soy feliz lejos de ti Yo soy feliz, yo soy feliz estando contigo Por eso vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas Eso Eso No 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 Como el sol que hace brillar tu pelo Como la luz que alumbra tu cara Como el aroma a tierra mojada Mientras duermes posada en tu almohada Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Mientras tú me lo permitas Como sombrisa que no molesta Como la luz que te alumbra Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Mientras tú me lo permitas Como sombrisa que no molesta Como la luz que te alumbra Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Música Porque sé, cuando pase el tiempo Ya no podré, llevarte en mis brazos Te escucharé, tu voz de niño Diciendo papá, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Mientras tú me lo permitas Mientras tú me lo permitas Mientras tú me lo permitas Como sombrisa que no molesta Como la luz que te alumbra Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Mientras tú me lo permitas Mientras tú me lo permitas Mientras tú me lo permitas Como sombrisa que no molesta Como la luz que te alumbra Mientras tú me lo permitas Mientras tú me lo permitas Mientras tú me lo permitas Mientras tú te amaré, te amaré Parte de mí, mi valentín, parte de mí, mi valentín, mi valentín, parte de mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Niña Chai, dijiste que me querías. Niña Chai, ¿por qué me mentías? Niña Chai, dijiste que volverías. Niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía. Niña Chai, ¿dejaste mi alma herida? Niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía. Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero. Niña Chai, cuánto te amo. Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chai, vuelve. Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía. Niña Chai, niña Chai, niña Chai. Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chai, vuelve. Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño. Si esto me digas que soy tu dueño. Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay Tú sabes cuánto te quiero Niña Chay Cuánto te amo Niña Chay Tú sabes que soy tu dueño Niña Chay Vuelve Niña Chay Tú sabes cuánto te quiero Niña Chay Cuánto te amo Niña Chay Tú sabes que soy tu dueño Niña Chay Vuelve Niña Chay Niña Chay Niña Chay Niña Chay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no vuelvas si te vas a marchar. Gracias por ver el video. 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 ¡Sharalala! 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 Me olvidarás. De seguro. En tu ausencia. Extrañaré. Extrañaré. Tu presencia. Te buscaré. Y gritaré. Y con el tiempo. Te olvidaré. Te olvidaré. Te dejarás. Te dejarás. Es muy difícil. Es muy difícil. Te dejarás. Te dejarás. Sin tu amor. Sin tu amor. Sin tu amor. Sin tu amor. Es muy difícil. 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 Te dejarás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué llegaste tarde? Ah, este, mi mamá me hizo hacer cosas, tú sabes. Siempre que le digo que voy a salir contigo me hace hacer muchos quehaceres. A propósito, tu mamá no está de viaje. Ah, sí, pero me había olvidado decirte que llegó. Lo siento, la próxima vez te voy a comentar. Te miró a los ojos como si no supiera. Escucho tus palabras como si no supiera. Que afuera te espera un hombre como una cualquiera. Mientras me dices que me quieres, como si te creyera. Y yo, como si no supiera. Y yo, como si no supiera. Solo te soporto porque soy preso de tu carne. Y a llegar el día en que yo te diga que no te necesito más en mis días. Que ya me cansé de soportar tus estúpidas mentiras. Mientras yo, como si no supiera. ¿Qué haces el amor con otro hombre? Y de mí, como de un tonto, se me esconden. En el silencio se ríen de mi nombre. No sabes que lo sé, y solo espero que el tiempo te borre de mi mente. Cuando encuentre otro amor en mi vida, de seguro curará mis heridas. Pero jamás creeré en otra en mi vida. Mientras yo, como si no supiera. Y yo, como si no supiera. Sé que haces el amor con otro hombre. Y de mí, como de un tonto, se me esconden. En el silencio se ríen, en el silencio se ríen de mi nombre. No sabes que lo sé, solo espero que el tiempo te borre de mi mente. Cuando encuentre otro amor en mi vida. Mientras yo, como si no supiera. Mientras yo, como si no supiera. Y yo, como si no supiera. Que lo sé, lo sea, como si no supiera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!